Muy buenas noches amigos televidentes, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de televisión de Madrid CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural Hoy tenemos un masaje facial de pis Y como hemos dicho que el pis hay que tomarlo El pis que se va a tomar se puede mezclar con zumo de sandía Con zumo de pomelo, con zumo de piña, con zumo de naranja Con zumo de limón y con agua Usted elige el sabor Yo no mezcle con sandía El pis, con el permiso de ustedes Que rico ¿no? Cuando uno no está acostumbrado Sabe muy bueno así Pero para los que no están acostumbrados a tomar pis Yo les recomiendo que vayan tomando de a poquito De a poquito ¿Cómo se ve tomar el pis? El primer chorrito se tira Y el resto se toma Se coge un vaso de cristal limpio Y se va almacenando Y usted saca un poco aparte sin mezclarlo Y usted comienza desde la comisura de la boca Hacia arriba buscando la altura de la oreja ¿Ven? Suave hasta que la piel esté templada Calentita o rosada Usted hace un stop Y se toma El resto se lo toma con mezcla Si no quiere tomarlo puro el pis Lo puede mezclar con todo lo que yo dije Vamos a ver si Bien Se puede mezclar con lo que yo le dije Bien Vamos a ver si Aquí están los programas que Se están transmitiendo en Youtube ahora mismo Las personas que están conectadas a Youtube pueden verlo Bien Seguimos con el programa Ya ustedes saben El masaje facial Es para darle belleza y suavidad a la piel Cuando tomamos pis en exceso Va a producir lo que llaman una diarrea Y esa diarrea va A arrastrar Toda la tocina de nuestro cuerpo Toda la tocina de nuestro cuerpo Todo lo que es tóxico El cuerpo Lo ve bascual por el ano ¿Vale? Y tengo una piel húmeda y suave como la mía Y hermosa como el arco iris A veces yo salgo en la calle Y la gente en el autobús me mira ¿Sabes que piel más linda tiene el profesor Severino? Se quedan mirándome No sé si es porque tengo la piel bonita O porque soy guapo Eso yo no lo sé Hay que averiguarlo Bien Aquí dice Aquí dice de Miami Nos mandaron un mensaje Dice Maestro Severino Mi abuelo está sufriendo de palpitaciones Y queremos saber si usted tiene algunos puntos especiales Claro que sí No tenemos el punto Pai hui Pai hui Que es el punto centro de la cabeza Buscando la dirección de la oreja ¿Ve? Hacia arriba En el mismo centro Ahí Pan Ese punto para la persona que tiene palpitación Como una señora mayor Le vamos a dar también el 36 de estómago Susan Lee Susan Lee Susan Lee Y el 17 del vaso con sesión Para la respiración Las gentes mayores No respiran bien algunas Bien Esos son los puntos Nosotros recomendamos El 17 del vaso con sesión El 20 del vaso con sesión Y el 36 de estómago Y en 12 sesiones Usted se mejora o se cura Pero ya Bien Seguimos con el programa Otro comentario Aquí dice Ah que habla sobre la ventosa con aguja Dice aquí Bueno La ventosa con aguja Hay ventosa de bambú De cristales Hay ventosa magnética Que va con imán Pero si usted tiene una normal Como esta La quiere dar con imán El tratamiento Usted hace Lo que le voy a explicar ahora Usted coge un imán ¿Ven? Coge una aguja Usted mide con el dedo ¿Ven? Esa es la altura Que tiene esta ventosa Esta Yo estoy hablando de esta Entonces usted hace Usted lo que hace Es que busque una aguja A un 50% menos La mitad del dedo Por ahí Una agujita ¿Si ves? La coloca en el punto acupuntura Le coloca el imán Este imán Si no tiene imán Con agujeros Como tenemos nosotros Que se lo voy a enseñar Miren Miren ¿Ven? Porque esto es un imán Con agujeros No importa Usted lo que hace Es que lo ponen así ¿Eh? ¿Ven? Si no tiene agujeros Y luego ¿Qué ustedes hacen? La ventosa Ya expliqué Que la aguja Tiene que tener Menos altura Que la ventosa Para que entonces Ponga la ventosa Con un algodón O un palo Le envuelve un poquito Algodón Amarra con hilo Algodón Y lo empapa Un poco de alcohol De quemar Lo enciende Después ya se hace así ¿Ves? ¡Puf! Y se lo coloca ahí Que la aguja quede Que la aguja quede aquí en el centro Para que no moleste Ni se doble la aguja Ni para allá Ni para acá ¿Vale? Con el imán Con el imán Al lado Para que baje el manestísimo A través del cuerpo de la aguja Si no tiene agujeros El imán como este Ustedes lo colocan así Como yo expliqué hace un ratillo ¿Ves? Pero si tiene agujeros Lo pueden poner así ¿Ves? ¿Vale? Vale Eso es Ventosa puntura O puntura ventosa magnética Puntura ventosa magnética Porque tiene imán Eso fue lo que preguntó Esa persona que está aquí De Miami La de La de palpitaciones Que tiene su Viene Ya se están acercando A las lesiones Las elecciones De De Europa Para elegir El candidato Yo le pido Por favor A través de este medio Que Lo que van a votar Que voten Por un partido Pequeño Porque los partidos Grandes Aquí en España Y en todos los países del mundo Lo que han hecho Es un desastre Con la economía del país Es decir Hay que votar Por un partido Pequeño Vale Para que le haga juego Porque los partidos Mayoritarios Como lo es El PP Y el PSOE Lo que han hecho Es hundir a España Lo que hay que hacer Es no votar por ellos Votar por los partidos Que están abajo Esa es mi opinión personal Y yo tengo derecho Opinar Bien Vamos a hacer nuevamente Otra pequeña pausa En tres minutos Regresamos Tres minutos Tres minutos De anuncios comerciales No cambien de canal Que hemos venido Para quedarnos con ustedes Muchas gracias Hasta ahora Chao No cambien de canal No cambien de canal